hola hola aquí muchitas y muchitos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje glam este pues así como para que la cena y todo eso así que espero que si les guste antes que me olvide si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito para que se suscriban y activen su campanita para que sean los primeros en ver el vídeo y de manera también youtube les va a avisar así que bueno ya no les hablo más y empecemos con el maquillaje así que bueno pues hoy también vamos a estar utilizando la paleta esta que es de los renos de color pop niñas en la cajita de información está su link directo de color pop entonces pues para el look de hoy quiero hacer algo así bien pues bien tranqui pero bonito bueno vamos a ver si me sale tranqui porque pues ya ven a veces uno dice una cosa y luego sale otra bueno yo ya me puse lo que es el primer niñas bueno utilicé un corrector si tienen primer de ojos pues le pone o si no un corrector mate lo que tengan ustedes a su alcance y bueno el día de hoy pues vamos a estar utilizando a ver le empezamos con con la sombra de transición que sería este tono de aquí que es como un rosa palo una brochita así éstas que son para difuminar le quitan el exceso y le vamos a estar colocando pues aquí vamos nuestro nuestra sombra de difuminar aquí en el canto y poco a poco lo difumina de esta manera no sé si me voy a venir muy acá porque quiero hacer como un ahumado así pero en degradé pero para afuera entonces pues yo creo que más o menos así nomás le vamos difuminando y le voy a ir sacando hasta por aquí más o menos así y para bien para afuera hay niños no sé qué voy a hacer me muero muerta miren qué feo se vea vean esa cosa está así como no sé y yo estaba pensando seriamente en que me lo quiero rajar ahí y pues ver qué chingados hay ahí adentro porque pues porque se ha quedado así como montonado todo feo y pues antes que se cicatrice no sé más estaba pensando pues hacer un corte y pues ver así yo me creo cirujana de veras bueno pero estaba pensando en eso porque por de plano así no me gusta como queda se mira feo no me acostumbro a eso en aquí también vamos a ponerlo niñas bueno entonces ahora vamos a estar utilizando pues quería utilizar un marrón aunque este rojito de aquí también me gusta no sé bueno vamos a utilizar este tono de aquí niñas ok ese rojillo y si falta profundidad le agarramos el marrón pero bueno entonces agarramos ese rojito y le voy a andar poniendo justamente aquí en la esquina y lo vamos a estar difuminando muy 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 bien pues así vean poco a poco ok poco a poco no se desesperen si va saliendo un poco extraño pues poco a poco lo vamos a ir arreglando no más este pues tranquis y a difuminos ya dicho pues ahí vemos todavía no vamos a poner ninguna sombra bueno así ahí ya le estamos dando cada vez más profundidad a nuestro ojo para que se mire bien bonito ah sí niñas pues ahí ya más o menos va quedando pues así pirilín ahora regreso un poquito con la brocha esta la del rosa palo y le vamos a dar una pequeña difuminada aquí para que se para que se vean para que se vea bonito pues ya me hice ahí los ojitos bueno el otro ahora vamos a estar utilizando este color de aquí ojalá que no sea tan oscuro vamos a ver el exceso antes nomás va más para sellar este este los pliegues aquí entonces chichi 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 le ponen aquí así bueno está perfecto no está no está ni ni muy blanco ni muy oscuro niñas esto está bien bueno entonces aquí le voy a estar colocando toda esa sombrita hasta por aquí arribita vean la verdad es que el color quedó perfecto me encantó pues le limpian con con una toallita desmaquillante o con o pueden ponerse antes de empezar el maquillaje me olvidé de decirlo unas cintas al lado para que no tengan que que estar limpia no es que no sé yo siento que no me queda bien cuando lo pongo a veces la cinta a veces me queda y a veces no y pues bueno no hay que arriesgar ok niñas me puse la base súper rapidito ahí ahora vamos a ponernos lo que es el corrector estoy utilizando este de aquí que es de baser el número 3 y no más voy a poner un poquito aquí y aquí y aquí y aquí y en medio listo ah bueno aquí un poquito ahí difuminar todo esto es ya selladito el rostro como pueden ver yo no me echo mucho base ni pues corrector un poquito y ya y de ahí el resto para que es que ahora como en invierno niñas la piel se me hace horrible ando descascarándome en serio de todo el cuerpo de la misma sombra roja vámonos a poner aquí abajo niñas más o menos hasta aquí un poquito más de la mitad más o menos ahí listo ahora este voy a poner más otra sombra pero aquí todo la parte del del lagrimal entonces ahí vamos a poner a ver qué sombra le voy a poner este color de aquí está bonito y pues así vean más o menos hasta la mitad también ok niñas aquí se va a hacer un pequeño delineado en el lagrimal ok como ustedes puedan si quieren hacerlo o si sienten que no van a lograrlo pues no lo hagan porque la van a fregar entonces bueno yo siempre haciendo cosas que no también pero en fin estaba olvidando de algo niñas hay que hacernos el delineado o lo dejo así no sé niñas lo dejo así o le hago el delineado ya ya me pasé máscara de pestañas arriba y abajo entonces voy a poner pestañas postizos voy a poner estas a ver qué tal quedan no sé a ver lo voy a poner aquí como no voy a hacer el delineado y ya pensé y dije pues mejor unas pestañas y ya para no hacer todo delineado delineados y así que niñas ya están puestas las pestañitas ahora sí me voy a hacer el contorno con la paleta de shaglan y pues ya de ahí el labial vamos a usar algo bonito y aquí este maquillaje es para una cena navideña pues así súper perronas ahí sentadas esperando la comida vamos a ponerlos el rubor aquí encima vean así y aquí también encima del lo que es aquí porque si lo ponemos justamente aquí se nos va a ver la cara muy redonda entonces no ya para elegir nuestro labial perrón ok ando en la indecisión no sé si ponerme un nude o un rojo pues que trae la colección misma entonces creo creo yo que vamos a agarrar un rojo porque ya hemos hecho con el nude entonces pues ya mucho primero vamos a delinearnos y ahora vamos a tapar ese labial que está bueno vamos a tapar el delineador y ahora vamos a estar dirigiendo lo y ahí ya quedaría pues así vean y ahora sí vamos a poner un gloss este de aquí voy a utilizar este que trae es como un misif se llama y voy a utilizar como es como melocotón con brillo bueno entonces le vamos a poner este ahí quedaría no sé díganme ustedes que tal bueno a mí sí me gustó no sé ustedes pero disculpen pero pues el labial ustedes pueden combinarlo con lo que ustedes gusten pues yo quería usar pues la colección verdad entonces pues este aquí es el resultado así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos este de aquí sería el resultado de este maquillaje espero que si les haya gustado si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba compartan el tutorial si pues si les gustó si se lo harían así que bueno pues les mando un besote gracias por verme hasta este punto y ya nos vemos hasta el próximo tutorial no olviden activar su campanita para que así sean las primeras en ver el videito chaito 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 Gracias por ver el video